No busques, descubre. Cuando uno trata de buscar algo, generalmente lo encuentra. Es decir, sea desde las llaves hasta una esposa, riqueza, salud, bienestar, en fin, un mundo infinito de posibilidades. Todo lo que sea que estés buscando, puede que lo encuentres. Pero descubrir implica estar abierto a las posibilidades. Entonces, descubrir es como que tiene los sentidos más finos para recibir qué es lo mejor para ti. Entonces tú puedes como que encontrar algo mejor de lo que estabas buscando. En cambio, cuando te concentras en buscar una sola cosa, no encuentras nada mejor, solamente lo que estás buscando. Por ejemplo, un trabajo. Tú quieres encontrar ese trabajo o esa pareja y la quieres así, 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 tal cual, tal cual, tal cual. Ganando esto, esto y esto. A veces por buscar ese preciso trabajo, pierdes una gran cantidad de trabajos que eran probablemente mejor que lo que estabas buscando. Entonces la idea es uno también, no buscar, sino aprender a identificar, aprovechar, a descubrir el mundo de posibilidades que da la vida. Estar atento a los detalles, a las cosas de pronto que no le prestamos tanta atención. Estar abierto a descubrir y no a buscar tanto. Todo el tiempo uno está buscando todo. Está buscando la validación de la sociedad, que los demás me acepten. En fin, por buscar, por ejemplo, que los demás te acepten, tú dejas de ver las personas que ya te aceptan, que ya te valoran y que pueden, mejor dicho, darte un montón de posibilidades de cariño y de atención que estás buscando, lamentablemente. En otro lado donde no la vas a encontrar o donde probablemente la encuentres pero no va a ser duradera o, en fin. Entonces, nada te abre tantas posibilidades como descubrir, estar abierto a lo que la vida te da.